Y aunque me tires la garra a la calle, no voy a dejar la casa Si puse piedra por piedra, para vivir con mi raza, de tapadera una loza Para mirarla que pasa, sabes que tengo querida, no te lo voy a negar Dices que ya me decida, con cual me voy a quedar Las quiero a las dos juntitas, pa' que me debes velar Como no fuiste la primera, te voy a seguir queriendo A mi querida escondidas, la tengo que seguir viendo Las quiero como hermanitas Mi nido estén compartiendo Yo no soy el primer hombre, que tenga de a dos mujeres Pero que deje la casa, eso si nunca lo esperes Por mujer no me preocupo Lárgate tú si así quieres Como no fuiste la primera, te voy a seguir queriendo A mi querida escondidas, la tengo que seguir viendo Las quiero como hermanitas Mi nido estén compartiendo A mi querida escondidas, la tengo que seguir queriendo A mi querida escondidas, la tengo que seguir queriendo A mi querida escondidas, la tengo que seguir queriendo